Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Pray Juan Duque Hoy 28 de febrero recordaremos en El Santoral que el odio es pagado con amor Hoy recordamos a los mártires de Alejandría Volvamos al siglo III, Alejandría salía apenas de una cruenta guerra civil Cuando una peste irrumpió a la orgullosa ciudad No había casa en la que el trágico verdugo de la peste no se llevase al menos una víctima Muchos tiraban sus enfermos a la calle para evitar el contagio Sin querer saber quién iba a cuidar de ellos Los cadáveres se amontonaban en las calles y las plazas aumentando el peligro del contagio Había en aquellos días un buen número de cristianos que habían salido de Alejandría Durante la persecución y se habían refugiado en el desierto o escondido en barcos abandonados Cuando tuvieron noticia de lo que acontecía Dejaron sus escondrijos y corrieron a socorrer a las víctimas de la epidemia Era como si las puertas estigmatizadas de la ciudad entraran una ola de amor y de entrega Dieron asistencia a los moribundos, cargaron sobre sus hombros a los muertos Salvaron muchas vidas Muchos de estos valientes voluntarios fueron también víctimas de la peste Centenares de sacerdotes, diáconos y laicos Se sacrificaron, muriendo por causa de la caridad En otros tiempos Alejandría había perseguido y torturado a los cristianos Ahora ellos se vengaban con las armas de la caridad Contra este confrontador Alejandría se salvaba gracias a aquellos mismos que ella había condenado Hoy son venerados como mártires de la caridad En el capítulo 6 de Lucas, del versículo 36 al 38 Nos recuerda lo siguiente Sean compasivos Como vuestro Padre es compasivo No juzguen y no serán juzgados No condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados Den y se les dará Una medida buena, apretada, remesida, rebosante Pondrán en su balda de vuestros vestidos Porque con la medida que mida, se les medirá En el capítulo Gracias por ver el video.